Con el propósito de que la población cuente con lugares para su atención integral, así como espacios recreativos para la sana convivencia, gestionamos ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SADATU, la construcción de un centro de desarrollo comunitario y un parque lineal para beneficio de los vecinos del barrio Tlatel Xochiténco. El proyecto contempla la edificación de un teatro auditorio con capacidad para 900 espectadores, construcción de cancha de usos múltiples, trotapista, plazoletas, andadores, área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre y reforestación de áreas verdes. El monto de inversión de la obra es de 45.6 millones de pesos. Con obras y acciones, demostramos que somos un gobierno cercano a la gente. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.